La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y ya huakireguunduta apara merawi, barpumatakabi huakupia nako bekuigweta. Ekecha nako heye. Barabu pebichato nakhande huamera nantia sanaya na huepumene penaknakhabe hua ichamene ata huerukeika hua ichamene ira huerukeya. Barabu eeghna. Nakon sabiya furoti eeghna kwa anaya menenebe na hueputsata epakakhinabe. Iche pato menene ira bere koreka. Iche pato athabe dukuya. Potusato athabe dukuya nakon wunduta apara peitaboko. Pohone nakwekuigweta barpumatakabibe. Ekecha na kom heye. Omeni peitaboko itabara beru koreka. Barabu mene imohoyo na mene katanakare kwa ira penaknaneha. Barabu eeghna. Barabu tajima ¡Gracias! 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 pinto jua aza matrieta fotos y todo el seque oa penta de jana mera wii para ya voy a ganar pite nako mduba peitabokotota cua peyonyoniguan cua penta peganeja zaneira matakabi yawamera wii nako msana eja na peitakiriguan yawapenta papuntane cua barra bajuan guane pohne nako vekui hueta barpo matakabi guantuta 4 ekecha nako heye barabu hinompana dakita menepihi bumbu hada gumpur ade barabu hinompare pe pupuna gu behandu pocara imma ata sun dubenna via Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.